¿Qué tal? En esta ocasión vamos a comentar el tema sobre la evaluación auditiva. Como una parte significativa en el desarrollo de un niño, la audición en los primeros años de vida constituye un aspecto fundamental para conseguir sus logros académicos, sociales y emocionales de su vida futura. Se llega a considerar que alguna pérdida leve o parcial de esta sensibilidad afecta la capacidad para hablar y entender su primer lenguaje. Cuando el problema se detecta antes de los primeros tres meses de vida, se podrán considerar alternativas adecuadas de tratamiento para ofrecer un pronóstico adecuado en su desarrollo. En forma inversa, si el tiempo de detección es un poquito tardío, el pronóstico puede variar en la medida que tarde más tiempo en llegarse a hallar. Las alteraciones de la audición no son situaciones raras, ya que existen varios factores que pueden favorecerlo y que en forma estadística van a permitir establecer una posibilidad de presentarse de uno a tres niños entre mil bebés. En ocasiones, las causas provienen de infecciones, malformaciones durante el embarazo o se forma de una manera progresiva por alteraciones específicas y en otras ocasiones no es posible hallar una causa. La audición puede ser comprometida cuando existen factores que afectan a su función durante sus primeros años de desarrollo, tales como un nacimiento prematuro, la desnutrición en el vientre materno, la disminución de la glucosa en los primeros días de vida, también la exposición a los ambientes ruidosos, administración de medicamentos que son tóxicos para el oído, altas concentraciones de bilirubina cuando se presentan a aquellos niños con ictericia al nacimiento, falta de oxigenación también adecuada al nacimiento y sobre todo las infecciones frecuentes que pueden llegarse a presentar en los oídos en los primeros meses. Bajo cualquiera de los antecedentes previamente señalados, los bebés deberán de ser vigilados en su desarrollo auditivo en los siguientes tres meses, en especial con la realización de estudios especiales para comprobar la ausencia del daño secundario. A los bebés que no tengan antecedentes de riesgo, pero que en los primeros tres meses de vida se les identifique con falta de reactividad a los estímulos sonoros, también se deberán de considerar conveniente de realizar los estudios especiales para detectar su limitación en una forma algo temprana. Ya en niños mayores, como parte de una revisión general, se deberá de comprobar su nivel de audición ante la posibilidad de algunas infecciones en el oído, también de algunos traumatismos especiales o ambientes ruidosos excesivos. Pueden modificar su función auditiva causando disminución en etapas posteriores, justificando así la evaluación de la audición en forma periódica, durante su crecimiento. En la mayoría de los hospitales institucionales, a todos los bebés con factores de riesgo, se les somete a una prueba de audición antes de su egreso hospitalario para permitir identificar que tengan alguna limitación o por lo menos tener un estudio inicial que sirva como comparativo en su desarrollo posterior de su estado funcional adecuado. Aquellos que tengan antecedente de haber nacido en clínicas particulares o en domicilio bajo condiciones no adecuadas, justificarán evaluar su audición también antes de que cumplan sus primeros tres meses de vida para corroborar su estado normal o detectar en forma temprana. A todo bebé que tenga alteraciones en las pruebas de audición en los primeros tres meses, será de repetir el estudio dentro de los siguientes tres meses con propósito de efectuar el tratamiento conveniente antes de que cumplan sus seis meses de vida, en que la audición es muy importante para la comprensión y el desarrollo que van a empezar a tener del lenguaje. Si por alguna razón especial al bebé no se le ha considerado sus factores de riesgo y o no se le han revisado en forma especial durante los primeros meses de vida, se le deberá de considerar como parámetros de referencia a sospechar de alteración auditiva los siguientes datos. Que al nacimiento no muestre sobresaltos o sustos ante ruidos fuertes o repentinos. Que también no identifique la voz de los padres a los tres meses de vida. Que no gire su cabecita o busque con la mirada a el origen de algún tipo de sonido o ruido a los seis meses. Que no desarrolle balbuceo corto, rítmico entre los seis y los ocho meses, emitiendo solo ruidos intensos y desordenados, o se mantenga sin producirlos. Y finalmente, que a la edad de un año no pueda pronunciar bisílabos. Clásicamente, mamá, papá, hola. Durante el desarrollo de la infancia se podrá sospechar afección auditiva si muestra falta de respuesta adecuada y atención a las indicaciones verbales de los familiares o de los profesores. Mantener el volumen elevado de la televisión o de los videojuegos. Limitación de su lenguaje. También respuestas inadecuadas a algunas instrucciones verbales que le lleguemos a ofrecer. Necesidad de repetirle siempre instrucciones de una forma muy frecuente o también si hay dificultades en su aprendizaje. Ante cualquier sospecha o factor de riesgo al nacimiento, es necesario realizar una adecuada evaluación de las deficiencias auditivas, ya que mediante ellas se podrá establecer el grado y el tipo de deficiencia, además de poder determinar su causa posible. Con sus resultados se podrá plantear un tratamiento adecuado y podrá servir de estudio comparativo en cuanto al método de tratamiento empiece a emplearse para comprobar su eficiencia. El desarrollo de las tecnologías permite mayor precisión de los resultados. La audición puede estar alterada en diferentes zonas que incluyen el transporte de ondas sonoras, su transformación en la estimulación vibratoria, alteración en la generación de los impulsos nerviosos, alteración en la conducción nerviosa, alteración en la decodificación de los impulsos nerviosos y a nivel central. La audición alterada puede ser de tipo unilateral o puede ser bilateral, considerando las lesiones bilaterales como las que tienen un pronóstico obviamente más severo. Los estudios especiales permiten identificar las partes en donde se encuentra la alteración y de acuerdo a ello se podrán establecer posibilidades de tratamiento. Son de mal pronóstico las alteraciones en la conducción nerviosa o decodificación por ameritar tratamientos que sustituyan a esas funciones neurológicas. Las restantes pueden tener una funcionalidad bastante aceptable al requerir solamente amplificación de las señales auditivas mediante dispositivos especiales para poder estimular la conducción del sonido. Estos estudios son realizados por un especialista, el audiólogo, que en coordinación con el especialista en el oído, el neurólogo o el terapista del lenguaje, definirán su manejo y seguimiento para establecer la estimulación y las respuestas que sean las más adecuadas. Las pruebas pueden ser de dos tipos de acuerdo a su forma de registrarse. Se consideran como objetivas cuando no son dependientes del comportamiento del niño o de su colaboración. Las otras que son subjetivas, su evaluación es dependiente de la respuesta que muestre el paciente. Las objetivas son más comunes de emplearse en los primeros meses de vida del bebé. De las objetivas, las más empleadas incluyen la timpanometría, que mide la capacidad de la movilidad timpánica. Otra incluye la fijación de los huecesillos del oído medio ante una estimulación auditiva. Las autoemisiones acústicas, donde el oído interno genera un sonido en forma de eco ante un estímulo particular. Los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral que recogen las señales superficiales cerebrales en diferentes partes de la cabeza del bebé enviadas de sus vías auditivas. Las subjetivas se realizan en niños mayores que ya llegan a comprender las instrucciones a realizar. El reflejo de orientación condicionado permite identificar el lado donde se origina el sonido. Pruebas con juguetes sonoros para mover de acuerdo a percibir los sonidos. Otra que se llama Peep Show, que condiciona al niño apretar un botón ante un tipo de sonido y el test de las imágenes, que a diferente intensidad de volumen se indica vaya señalando al niño. Los estudios son necesarios para poder establecer el mejor dispositivo auxiliar auditivo que le permita al niño su capacidad auditiva normal para el desarrollo de su vida futura. La pérdida auditiva puede afectar la capacidad del niño para desarrollar sus destrezas de comunicación, lenguaje y socialización. Si usted es padre de familia y cree que su hijo tiene pérdida auditiva, no se confía el tiempo y acude a una valoración específica. Recuerde que un niño con audición afectada es un niño limitado para toda su vida futura. Esperamos que el tema haya sido de su interés. Si lo conseguimos y lo cree usted conveniente, puede compartir el enlace con sus familiares, amigos o parientes y vecinos a través de sus redes sociales. También puede hacerle la invitación a que se suscriban a este canal para que nuevamente tengan la oportunidad de tener los videos que ya se han publicado y de ir viendo otros sin olvidar que tienen que activar su botón de notificaciones para que también se les informe cuando llegue. Solo me resta agradecer su atención esperando contar con su interés en nuestro próximo video. Hasta luego, muchas gracias.